En este artículo damos un recorrido de placer que te permitirá cuestionar y habilitar tus deseos. Hola, soy Carolina Guerra y esto es Índigo, el espacio digital donde contaremos historias que han cambiado la forma de ver la cultura, el arte, la diversión, la moda y la sexualidad. Subimos contenido todos los días, en este canal de YouTube y en nuestro podcast oficial, los datos están en la caja de descripción. Para no aburrirlos más, comencemos con el tema de hoy. Los juguetes sexuales no tienen género. Abarcan múltiples usos y posibilidades que pueden variar. Su universo es enorme y muchos de ellos circulan en un entorno en el que la sexualidad y el placer son temáticas que se tocan, se hablan y se viven sin tantos tabúes. Sin embargo, hasta el día de hoy, los juguetes sexuales para varones continúan siendo estigmatizados. Los internos percibiéndose únicamente para varones gay y los externos para los machos cis que pueden ser potenciales violentos. Es por eso que falta un largo camino por recorrer a la hora de desestigmatizar los usos de los juguetes sexuales para personas con pene, dice Mel, quien no solo forma parte de Kinky Byte, editora, tienda erótica y cooperativa que se dedica a divulgar sobre salud sexual, placer, fetichismo y teoría interseccional, sino que aparte es educador sexual, educador BDSM y activista trans asterisco quien se dedica a la divulgación en sexualidad, placer y teoría queer. En esta guía los estigmas en torno al ano o el mismo terror anal son capaces de romperse. Se quiebra el discurso puritano y conservadurista que refuerza los supuestos roles de género. Ya que, como bien explica Mel, la masculinidad no es inherentemente violenta, no reside en los genitales, son los usos que hacemos de esa masculinidad los que pueden ser violentos. Es por eso que les invitamos a pensar en usos y placeres posibles de los juguetes para personas con pene, juguetes para penes fleshlight suelen venir con forma de vagina, boca o ano. Por fuera tienen un plástico duro y por dentro suelen tener una silicona que es fácil de remover para lavarse bien. Se recomienda usar con lubricante apto para el material. Algunas vienen con vibración por dentro. Lo que más le gusta a Mel de este juguete, las flesh tienen una gran ventaja, muchas marcas venden fundas para el interior, lo cual significa que si haces una inversión podés tener un juguete que dure mucho tiempo. Además es cómodo y adaptable para personas con diversidad funcional y discapacidad. También existen los que son recargables vía USB. Este estimulador tiene diferentes modos de vibración, el mango es muy práctico y es fácil de agarrar con una sola mano o colocarlo entre almohadas para apoyarse de manera cómoda. Lo que más le gusta a Mel, los modelos con succión y barra diagonal o vibración interna son más caros que muchos otros modelos pero suelen ofrecer gran comodidad a las personas con movilidad reducida, falta de sensibilidad y artritis, ya que muchas veces no tenemos que mover el juguete arriba y abajo, sino dejarlo quieto y disfrutar su magia. Es un gran juguete que suele proporcionar muy ricos orgasmos, estimuladores y masturbadores. Existen varios estilos de estimuladores y masturbadores. Quizás los huevos son los más conocidos, junto con los gripper, que viene de grip en inglés, que es agarre. Estos funcionan como una especie de manga abierta, flexible, con nódulos o relieves por dentro que permiten el deslizamiento. Con esta manga podés presionar de una manera más suave o más fuerte en las zonas más sensibles. También existen modelos, como los que se ven en esta imagen, que están pensados para clítoris, término que a veces se utiliza para referirse a los genitales de personas transmasculinas, quienes, en muchos casos debido a que la testosterona y el clítoris se agrandan. Asterisco sin embargo, cabe aclarar que no es necesario tomar o inyectarse hormonas para usar el término ni es el único posible. Los llamados huevos suelen ser fundas ovaladas para una estimulación más superficial, generalmente son accesibles de precio, aparte existen versiones descartables o de pocos usos. Vienen en distintos materiales, muchas veces están hechos de látex, así que fíjense bien si tienen alergia al mismo. Lo que más le gusta a Mel de este juguete, son cómodos, accesibles y livianos. Es genial para cuando querés algo un poco más intenso o para jugar con otra gente. Son una gran opción para quienes quieren adentrarse en el mundo de los juguetes para pene y quieren empezar con algo accesible. Tip, úsalo con lubricante. Y a muchas personas les gusta la parte rugosa en el glande emoticono carasonriente penis pumps, bombas de vacío. Las bombas de vacío empezaron a usarse hace varios años con el fin de producir erecciones en personas que tenían disfunciones eréctiles. Con el tiempo se popularizaron bajo la idea de que podían alargar tu pene. Hasta la fecha no hay evidencia médica conclusiva de que esto se pueda producir. Lo que sí sabemos es que se pueden sentir bien y que son una gran herramienta para quienes no tienen facilidad para tener erecciones. Por otro lado, no tienen ninguno de los efectos secundarios como otros métodos que cumplirían una función similar, como el viagra. ¿Cómo funciona? Por lo general viene en dos modelos, los automáticos y los manuales, ambos producen un efecto vacío que lleva la sangre de forma mecánica al pene, produciendo una erección. También existen versiones más pequeñas para personas con genitales externos que no son penes y personas con plítoris. Dato importante, no usarlo por más de 20 minutos, ya que puede dañar los vasos sanguíneos del pene. Lo que más le gusta a Mel, antes que nada, me parece importante reforzar que, no tener una erección no supone el fin de una práctica erótica barra diagonal sexual. Sin embargo, en caso de buscarla y quererla, me parece re importante que haya herramientas para facilitar esta acción, en especial para quienes tienen alguna diversidad funcional barra diagonal discapacidad o algún trastorno de ansiedad, entre otras. Acordémonos que no todos los cuerpos tienen erecciones sin accesorios. Lo segundo es que es muy muy sexy ver como un pene se hincha dentro de la bomba de vacío. Jam. Anillos para pene existen de silicona, metal, cuero y madera. Cambia mucho la sensación y es un juguete accesible en precio. También ayuda a personas que sienten que van a eyacular rápido. Para este juguete hay que tener cuidado con las medidas y es importante saber que se pueden usar con preservativo y que no deberíamos usarlo por más de 15 diagonal 20 minutos para evitar moretones carita riéndose. Lo que más le gusta a Mel, los anillos son súper inclusivos y pueden tener mil usos. Ya sea sentir más placer, ponerle un accesorio a tu pene, retrasar la eyaculación o bien, si lo necesitas para una práctica en concreto. Anillo vibrador. Los anillos vibradores se hicieron muy famosos por poder usarse para estimular a otra persona, usualmente persona con clítoris, y se popularizaron cuando varias marcas de juguetes eróticos los convirtieron en su juguete para parejas. La realidad es que los anillos con vibrador pueden usarse tanto para jugar con ars, como para colocarlos en la base del pene y disfrutar de las sensaciones. Lo que más le gusta a Mel, no soy súper fan de anillos para pene que tienen como fin estimular clítoris y vulvas. Creo que los anillos para pene son una gran forma de jugar y disfrutar con ars. Pero en general he notado mayor disfrute cuando el acercamiento a los anillos es a través de buscar la sensación de agarre del anillo y vibración. Si el anillo raspa o no se siente cómodo, podés colocarlos con lubricante. ¡Ey! Recuerda que ahora estás escuchando Índigo, el podcast de la cultura moderna. Ahora mismo se está librando la historia más grande del mundo dentro de ti. Pero no te asustes, no estás solo, eres parte de nuestra comunidad. Sin más que decir, continuemos. Anillos con estimuladores anales. Los anillos con estimuladores anales son un tipo de juguete que trae la posibilidad de un plug interno. Al estar conectados, los movimientos del pene o del cuerpo de la persona mueven el plug interno. Esto le agrega un toque especial haciéndolo de un juguete dinámico y divertido para masturbarse o compartir. ¿Juguetes para los testículos, ball stretchers, alguna vez te tiraste de los testículos suavemente para abajo mientras te tocabas? Los ball stretchers, estiradores de testículos, pueden darte, en parte, esa misma sensación. La otra tiene que ver con una cuestión más fisiológica. En general, cuando el pene se erecta, el escroto, saco donde están los testículos, suele elevarse y arrimarse contra el cuerpo. Los juguetes para testículos evitarían ese acercamiento intensificando la eyaculación. Los modelos vienen en distintos materiales y tienen diferentes formas de funcionar. Tenemos los de silicona con peso que funcionan con la gravedad, luego están los extensers, que funcionan por separación, entre otros modelos. En general, lo más recomendable es empezar con un anillo para penes simple en los testículos e ir explorando con otros modelos de a poquito, extensiones y fundas para penes. Las fundas para penes son un tipo de juguete que suele estar hecho de silicona y puede usarse tanto para personas que les gustaría tener diámetro más grande, en cuanto a grosor o extensión, así como para utilizar fundas de fantasía, hay de dragón, con distintas texturas para tener, así, otra sensación al penetrar. Además de eso, muchos de estos modelos no necesitan que tengamos una erección para usarlo, lo cual lo hace un gran juguete para tener prácticas de penetración con ar sin necesidad de estar y rex. Juguetes anales. Información importante antes de empezar a hablar de juguetes anales. No es recomendable usar juguetes anales que no tengan tope. Los esfínteres del ano son realmente fuertes y pueden tirar el juguete hacia adentro. No es recomendable usar juguetes anales de materiales porosos como PVC, Cyberskin y P barra diagonal tipiar. Lo mejor es utilizar materiales seguros y no porosos que no vayan a almacenar bacterias, materia fecal y polvo. Tales como silicona, metal, vidrio. Masajeadores de próstatas. Los estimuladores prostáticos son muy variados. Vienen de madera, silicona, entre otros materiales, incluso vienen con vibrador. Por lo general, no suelen ser juguetes grandes, aunque hay de distintos tamaños, muchos son finitos y cómodos para las personas que están empezando. La parte de la punta suele más rígida para que toque contra la próstata. En este caso la manija queda hacia afuera y la parte más chiquita sirve para darle estimulación al perineo, entonces te estarás estimulando tanto en la zona interior como en la exterior. ¿Qué es y dónde está la próstata? La próstata es una glándula que produce fluidos seminales y se encuentra rodeando la vejiga. Está a unos 5 centímetros dentro del canal anal, recto, y la podemos encontrar metiendo unos dedos en dirección al ombligo, haciendo un movimiento de ben-ben con los dedos. Es una zona que cuando es estimulada se suele sentir bastante bien. También es análoga a lo que suele considerarse la zona G, que también es una próstata. Y produce casi los mismos fluidos, menos el semen, en las personas con canal vaginal barra diagonal agujero frontal. Lo que a Mel más le gusta de este juguete, los estimuladores de próstata son uno de mis regalos favoritos para personas con pene. Son cómodos para quienes están empezando y se sienten exquisitos tanto si los estás usando para masturbarte solo, como si te estás tocando y otra persona mueve la manija por vos, o bien para dejarlo puesto, tiene tope. No se va a ir para adentro mientras tenés penetración, si eso es algo que te gusta hacer. Dato de color, podés combinarlo con otros juguetes, como un huevito o un gripper. Plus, los plaques anales son uno de los mundos inmensos dentro de los juguetes anales. Hay miles de tipos y materiales, con vibrador, sin vibrador, para dilatar, para entrenar, de vidrio, metal y distintos tipos de siliconas. Con joyas en la punta, con cola de animalitos para juego de roles, con cientos de diseños. En su esencia, los plaques son tapones anales. A diferencia de otros juguetes, su magia está en quedarse puestos y poder usarse por tiempos prolongados. Además, existen los kits de entrenamiento de plaques que van de menor a mayor y son geniales para quienes quieren poder meterse cosas más grandes. Es importante que tengas en cuenta cuáles son tus búsquedas y qué modelo se adapta a ellas. Por ejemplo, los plaques con base en se son perfectos para usarlos bajo la ropa y salir a una cita, mientras que los plaques con joyas se ven sexys y salen muy bien en las fotos. ¿Los plaques dilatan? Sí, pero no como un dilatador. En el recto tenemos dos esfínteres, el externo que es controlable y el interno que es autónomo. El plaques suele mantener el segundo esfínter abierto y trabajando, mientras que deja al primero tan abierto como el cuello del plaques. Eso significa que los plaques no necesariamente son el mejor juguete para relajar el primer esfínter. Por el contrario, pueden cansarlos si lo usamos mucho tiempo, se tipsa a la hora de elegir plaques, siempre intenta que el cuello del plaques sea el doble de fino que la parte gruesa, si querés evitar que se salga. Recomiendo usarlos con lubricantes a base de aceites o siliconas, o mixtos si vas a usarlo por tiempos prolongados, más de 20 minutos minutos, ya que el recto tiende a absorber los lubricantes a base de agua y eso puede hacer que la extracción sea molesta. Si los vas a usar por tiempos prolongados, tené en cuenta que el esfínter anal puede cansarse y eso puede producir dolor y molestias no deseadas. Lo mejor es ir entrenando y estirando el tiempo. Las siliconas blandas son lo mejor para juegos más largos. Lo que a Mel más le gusta de estos juguetes, que decir, ¿se nota que tengo como 10 plaques? Los plaques me encantan. Es algo que se siente bien tanto para usar a solas, como para usar mientras te masturbas. Es sexy que te lo pongan y es sexy ponerlos. También tenemos distintos tipos de plaques vibradores que, además, pueden agregarle un nivel más de placer y profundidad. Hasta hay modelos controlables con controles remotos, o mismo desde tu teléfono, sí, hay apps para eso. Varitas y dilatadores anales. Las varitas anales son un tipo de juguete anal que se caracteriza por ser largo, por lo general, con bolitas, ondas o texturas. Suelen estar pensados para que entren y salgan. Lo que suele sentirse particularmente rico es la sensación de las texturas y tamaños cuando pasan por los esfínteres. Además, suelen ser grandes dilatadores, ya que vienen de menor a mayor tamaño, estimulando y relajando los esfínteres. También vienen con vibro, añadiendo más placer y sensación al juego. Asterisco los juguetes que aparecen en esta nota los podés encontrar en Kinky by Ipsysos de Argentina o en Shiba Ipsysos de otro país de la región. Las fundas fantasías son de Bad Dragon. Esto fue Indigo, no olvides que nos encontrarás en YouTube y Apple Podcast, todos los datos los encontrarás en la caja de descripción. Cierto, no olvides suscribirte que es importante para toda nuestra comunidad. Soy Carolina Guerra, nos vemos mañana.